Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Lester Harbert y hoy vamos a estar hablando sobre el retoque digital de la fotografía. Vamos a estar utilizando las fotos de una quinceañera, muy bonita, muy simpática, y vamos a estar analizando dos fotografías, una con una luz muy plana y otra con una luz muy puntual, que es esta que estamos viendo en estos momentos aquí. Así que acompáñenme. Aquí tenemos el archivo de las fotografías que voy a editar en el día de hoy. Hoy les voy a mostrar solamente la edición de dos de estas fotos. Es el otoño en Montreal y vamos a empezar por esta primera foto. En esta fotografía utilicé una luz muy plana y la voy a trabajar sobre esa tonalidad de colores otoñales y así con esa misma claridad, si acaso darle un poquito más de contraste y cosas así. Cuando yo abro la fotografía, lo primero que hago es ajustar un poquito la luminosidad, los blancos, le doy un poquito de intensidad, después me muevo hacia los colores un poquito de saturn, incito la piel y después ya voy jugando un poquito con la luminosidad de los colores y voy viendo cómo me puede ir gustando. Aquí voy a los tonos, vamos a anarranjar un poquito más esos tonos para ver qué sucede. Nunca doy nada por hecho realmente, siempre voy trabajando y probando exactamente qué es lo que me ofrece la misma fotografía y eso me da, me deja bastante abierto a lo que quiero. Entonces aquí vamos Me gusta hacer la corrección aquí de color en el cámara RAW le voy a dar exposición un poquito como ven con el pincel acabo de oscurecer todo y vamos a ver qué tal si después que yo oscurecí le di una capa completa oscura le damos luminosidad es decir, borramos un poquito para darle un poquito de si se fijan bien y nos paramos aquí en el pincel déjame si le doy nuevo un momento allá si le doy nuevo acá por ejemplo ya cuando nos paramos aquí en el puntico se van a dar cuenta que esta zona está oscurecida y deje un poquito de entonces como les decía voy a dejar la capa así a lo mejor lo puedo oscurecer un pincito más pero ya en general aquí cuando le doy una exposición en general a la fotografía yo creo que por ahí va bien entonces la intención de este video es realmente editar una foto normal aquí no estamos haciendo una edición así totalmente diferente ni con cambios bruscos ni nada de eso la mayoría de las fotos que a veces son sociales y no tienen un término mucho más artístico entonces yo trato de trabajarlas así porque el cliente a veces también incluso me lo pide que no quiere otra cosa que no sea eso porque le encanta la fotografía tal y como salió solamente adicionamos un poquito de de contrastes y levantamos los colores bueno aquí ven la chica la modelo tiene un lunar aquí en la pierna normalmente yo no le doy mucha yo dejo la piel más natural y voy quitando algunos detalles de la piel que me molesta el lunar se lo voy a dejar porque se ve bonito y vamos a ir revisando aquí con esta herramienta que es seleccionado y entonces normalmente se crea una capa para suavizar las bolsas de los ojos pero a mí me gusta en lo particular porque me acostumbré a hacerlo de esta manera duplicar la fotografía cuando yo aprendí Photoshop yo prácticamente de una manera muy autónoma y lo aprendí así de esa manera y me gustó y así lo he dejado aquí le vamos a dar una opacidad un poquito a la capa de unos 60 aquí para que se vean detallitos ligeros y no borrarle sus rasgos de expresión la chica tiene la cara bastante perfecta y entonces no es necesario trabajarle mucho su carita y aparte no es un primer plano realmente que estamos de ella sino es un plano bastante alejado y ahí se está viendo bastante bien como pueden ver no le hice gran cosa realmente a la cara puede ser que oscurecamos un poquito vamos a oscurecer un poquito aquí sus sus cejas un tinsito solamente no tanto recuerden que este tipo de edición mientras más natural siempre queda mejor ahí bueno por acá tiene un ojito un tinsito más cerrado pero tampoco como que me molesta mucho las personas también podrían interesarse por ejemplo en blanquear un tinsito de los dientes pero ahí se ve súper bien entonces ya vemos que tiene su lunar por acá y ya después que hicimos este trabajo de la piel vamos a unir estas dos capas y yo le doy aquí donde dice capa acoplar imagen y ya las dos capas están acopladas entonces lo segundo que yo hago entonces voy aquí a licuar para ajustar un poquito más las líneas de la modelo vamos a acercar un poquito más en este caso de la quinceañera porque la chica tiene 15 años vamos a aumentar aquí el pincel y esta bolita a mí me molesta normalmente esa bola ella no la tiene pero la posición de la fotografía hace que la bola se le salve un poquito y entonces yo se la ajusto un poquito hacia adelante y vamos a ajustar esta también un poquito hacia adelante acá muy ligeramente el retoque porque ya está aquí la cintura también le podemos dar un tincito y no es que ella está gorda ella parece luce así como yo la estoy dejando simplemente estoy ayudando un poquito que esa figura resalte dentro de la fotografía para que le luzca ese bonito vestido que ella compró para la foto aquí le saco un poquito el seno algo ligero y estos son los retoques que a mí me gusta hacer hacer algo bien ligerito bien sin nada sin nada de complejidad vamos a intentar a ver levantarle un poquito aquí la ceja a ver qué tal se ve si no me gusta la dejamos como está no vamos a ir atrás vamos a dejarlo ahí se ve un tincito raro pero a distancia no se ve más entonces vamos a alejar la foto ahí ya ven yo creo que ahí está perfecto y vamos a darle ok lo otro que le vamos a hacer a la foto es borrar detalles que pueden ensuciar la fotografía en la parte de atrás por ejemplo este cubo agarramos la herramienta seleccional y vamos a un lugar es decir vamos a tomar información de aquí para pasarla acá entonces toda la información que vayamos a pasar tener mucho cuidado para que esté en un mismo lugar por ejemplo aquí podemos subir un tincito más arriba para que son pequeños detalles que a veces las personas ni siquiera se dan cuenta porque está tan está tan lejos y y no sé la gente no se da cuenta pero son son detalles que son que es muy importante trabajarlos y le van a dar ya verán profundidad después a la fotografía que va a parecer que está en un lugar bastante desierto porque cuando tenemos información de estos lugares así parece nos damos cuenta que está como una zona urbana sin embargo si borramos todos los rasgos de ciudad como estos latones que se ven muy feo en la fotografía le vamos a dar un poquito más de toque mágico a la foto en este caso en este caso aquí pudimos agarrar acá esto dejo va a parecer que es como una cerca podemos tomar un poquito más de detalle eso son exquisiteces que a veces uno que uno hace para que para romper ahí está con todo entonces vamos a agarrar desde acá es un trabajo minucioso porque realmente cuando salimos a hacer fotografía quisiéramos que ninguno de estos objetos estuvieran dentro de nuestra foto vamos a cambiar de herramienta acá para agarrar la herramienta de copiar así copiamos de acá literalmente y damos un poquito que sepamos a hacer otra vez vamos a solucionar un poquito más el pincel acá y le damos aquí excelente ahora vamos a continuar este lado de acá podemos seguir utilizando esta herramienta por ejemplo aquí entre los árboles es más rápido aquí suavecito y ya vamos a rastre ese todo rasgo de lo que podía haber allá entonces por aquí también hacemos lo mismo ponemos unos toquecitos y vamos ahorrando de cierta manera todo lo que pueda parecer un banco ok ahora vamos a bajar aquí que tenemos bastante información en este pedazo acá para traspasarlo aquí como ven como es vegetación muerta la textura es muy fácil de copiar y pegar y prácticamente a lo lejos no nos vamos a dar cuenta ni siquiera después que había algún objeto ahí como las mesas y las sillas que hay en los parques para cuando las personas van a hacer picnic se sientan a comer pero bueno no nos interesa en este caso dentro de la fotografía la vamos borrando poquito a poco ahí como está a lo lejos el trabajo puede ser muy no no tiene que ser tan minucioso realmente porque cuando lejemos la fotografía como ya había dicho todos esos detalles no se van a ver a la distancia y si no bien el trabajo que yo estoy haciendo la gente no tiene por qué asociar la zona que había algo en ese apartado ok vamos a alejar a ver si se nos quedan algunos detalles como ves mira nos quedan por aquí vamos a abrir un poquito el pincel lo vamos a tomar de aquí de estos árboles y de acá como ven ya está borrado todo dentro de la fotografía vamos a ver ahora el antes y el después regresamos acá antes bajamos después como ven son pequeños detalles pero te hacen mucha diferencia dentro de la fotografía aquí entonces es muy sencillo podríamos borrar incluso esta parte de aquí abajo del del vestido pero no me molesta porque también hay detalles también acá de que el vestido tiene un forro negro por dentro entonces vamos a acercarnos un poquito más a la modelo podríamos trabajar un poquito más su piel pero como ya les dije es una foto que está lejos vamos a quitar este pedacito aquí de pelo que es por acá si ustedes ven algo que les gustaría trabajar me lo pueden dejar ahí en los comentarios y con mucho gusto después podemos hacer otro video con otra foto o con esta misma foto y mejorar un poquito más en algún otro en alguna otra fotografía de esta misma muchacha le hubiera puesto hojas de acá pero ahí está bien no me molesta realmente es una fotografía sencilla con una buena posición y un traje bonito esto vamos a guardar esto es un tutorial muy sencillo para eliminar pequeños detalles bueno aquí si se dan cuenta coloque una luz por encima de ella acá trabajé con el profoto y un concentrador un poco más abierto entonces aquí como se dan cuenta sobre su cara hay unas ahí como está un poquito azul la iluminación está un poquito fría vamos a a calentarla un pincito acá para tener esa parte más otoñal como ya habíamos dicho ya podemos desaturar un poquito los verdes es que digo los tonos del del verde mira ves como va cambiando así se ve muy bonita la foto me gusta mucho podemos dejarla así o podemos dejarla más en estos tonos eso dependiendo señores del gusto presentando ustedes ya a la hora de trabajar la fotografía por el momento vamos a dejarla así porque creo que va a cobrar un poquito más de encanto para ella a mi gusto personal creo que el color va a estar más centrado en ella con ese rojo que tiene puesto entonces vamos a saturación vamos a desaturar un tensito la piel el cambio es muy ligero pero a mi me gusta siempre vamos entonces a ver la luminosidad podemos bajarla un tensito no tanto vamos a darle un poquito de intensidad vamos a dejarla en cero podemos darle un tensito de claridad también si quiere acá yo creo que ahí en cuanto a color me gusta vamos a ver si podemos hacer algún trabajo más de sombreado en la exposición lo bajamos aquí un tensito por ejemplo podemos bajarle mucho podemos borrar va a cobrar mucho más dramatismo la fotografía pero se va a perder los detalles del bosque y si vamos en ganancia podemos dejarlo ahí vamos a ver que sucede a ver si si eliminamos por ejemplo acá miren la diferencia vamos a ir atrás ok vamos a ver el antes y el después antes y después ok ahí está bonito vamos a darle un poquito más de vamos a ver vamos a tocar y le damos un poquito de a mi me gusta porque es como muy mágico es como un momento íntimo donde ella está mirando hacia arriba entonces me gusta ya terminamos todo lo que es corrección de color recuerden que es algo muy sencillo no es nada muy trabajado y a veces lo sencillo cobra mucho más valor que si estamos editando demasiado la fotografía bueno como les dije depende también de la intención que tenga cada uno de ustedes eso es una elección personal entonces abrimos la foto ok vamos a ver la piel también es una foto que está muy alejada su piel es prácticamente perfecta me gusta su piel un poquito de gallinita que tiene por acá no me gusta trabajar mucho la piel de las de las personas así como el efecto que se le da en las revistas de porcelana porque lo veo como muy artificial siempre trato de dejarle algún rasgo personal algunos punticos se los quito porque si me gusta que tenga su carita limpia porque normalmente ya se ve muy muy natural realmente no es muy complicado vamos a trabajarle como en la otra aquí las ojeras esto si es algo que hay que y yo siempre trabajo no lo quito del todo lo suavizo vamos a dejarlo como un 50% aquí me gusta mucho trabajar en vez de con una capa con la misma fotografía clonar la misma fotografía señores no sé si esto lo hace lo hacen algún otro fotógrafo pero yo me acostumbré a hacerlo así me resulta muy cómodo hacerlo y cada uno va buscando su mejor manera de trabajar yo voy salvando voy ya después juntando las dos capas porque una vez que yo tengo el reto que he hecho no vuelvo hacia atrás entonces yo estoy seguro de lo que voy haciendo y ya con esto me voy conformando ok si fuera una fotografía editorial si le pusiera un poquito más de filtro un tinsito más de filtro en la cap por ejemplo aquí vamos a trabajarle un poquito el codo lo tiene un poco medio blanco lo tiene un poco vamos a juntar las dos capas vamos a porque junto las dos capas porque estaba un 50% y aquí voy a la junté copié la otra capa otra vez para ahí un poquito más y aquí le doy más o menos otro 50% y ahí la distancia se va a ver bien no se va a ver tanto ese detalle vamos a hacer las cosas bien un tinsito más por acá y es importante saber cuando nosotros estamos arrastrando la zona para agarrar la información de otro lado saber en qué lado vamos a arrastrar nuestra selección para que esta zona de acá adquiera la misma textura de esta de aquí entonces las zonas del cuerpo van cambiando dependiendo de la parte donde toque vamos a darle a capa vamos a unir capa ahora vamos a licuado ella tiene su cuerpo bastante bien pero podemos mejorar un poquito vamos a ver qué tal si podemos estirar un poquito este vestido por aquí abajo a ver qué tal un tinsito para darle un poquito más de sin distorsionar mucho el entorno que tiene se puede hacer ahí yo creo que está bien y vamos a hacerle un tinsito de cintura por acá vamos a reducir un poquito más el pincel ahí se va a ver un poquito mejor y vamos a reducir un tinsito el brazo un tinsito solamente ahí está no está como todo no vamos a deshacer esto una princesa ahí está bien ahí está perfecto le damos ok y ahora vamos a trabajar los detalles que existen a los alrededores como esto es una textura muy fácil de copiar le damos selección si nos fijamos bien aquí hay una línea vamos a regresar otra vez a licuar y bajamos aquí un poquito para que esa línea blanquita se desaparezca ok ahí se desapareció vemos otro pedazo aquí de papel que vamos a tratar de vamos a seleccionar todo completo para no pasar mucho trabajo en otro momento de mi vida fuera más detallista en este pedazo acá pero vamos a hacerlo rapidito ahí para que no sea tan extenso el tutorial aquí se ve un poquito ahí raro si si no acercamos mucho la fotografía no se va a ver realmente el detalle y no me gustó mucho entonces vamos a utilizar la otra herramienta porque se hace como un difuso cuando ya te acercas mucho la fotografía si se ve entonces vamos a colmar de esta parte de acá un poco y ahí está ahí está perfecto ya es un problema de detalles de ustedes ya y ahí no se nota mucho ese difuso que se había creado anteriormente aquí hay un poquito de se hicieron unas rayas que podemos quitarlas también para no pasar mucho trabajo con el licuado bajamos y ahí estas se desaparecieron ya les trato de hacer lo más suave posible porque esto para que las personas que nunca han trabajado photoshop puedan saber para qué sirve cada herramienta su piel está perfecta la fotografía creo que está ya perfecta y como les dije es muy sencilla la edición que estamos haciendo en el día de hoy pero nos hace una gran diferencia entre una foto y la otra ahora vamos a ver el antes y el después espero que les haya gustado vamos a ver aquí un poquito ok vamos a ver ahí me queda todavía muchas por editar vamos a abrir desde acá este es el después y este es el antes miren la diferencia ok un poquito los colores un poquito más color carne aquí estaba muy blanca lleve los colores más otoñales y vamos a ver la otra fotografía vamos a ver cerrarlo un poquito acá miren la diferencia ¿ves? aquí por ejemplo para que yo les dije pueden tener estos colores más vivos que es un verde muy bonito realmente pero aquí desaturando el color ya ven que resaltan mucho más el traje de ella para mí a mi gusto lo veo me gusta mucho más así como yo les dije señores esto es un problema de gusto personal así que espero que hayan disfrutado este tutorial y nos vemos en un próximo vídeo saludos chau me no 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 Gracias.